Siempre voy a todos lados, no me importa el resultado, voy de otro lado, hago un robo de, soñé de maverde. Siempre voy a todos lados, no me importa el resultado, voy de otro lado, hago un robo de, soñé de maverde. Siempre voy a todos lados, no me importa el resultado, voy de otro lado, hago un robo de, soñé de maverde. Siempre voy a todos lados, no me importa el resultado, voy de otro lado, hago un robo de, soñé de maverde. ¡Suscríbete al canal!